PELUCHE EN EL ESTUCHE ¿Qué tal esas pinches caras de la extensión de mi personalidad? ¿Cómo están? Ya llegó el escorpión dorado, ya se me llegó el peluche en el estuche Hoy ya lo vieron en el título tenemos una cosa así súper cultivizadora De la cultivización de la cultura del tutú Porque yo lo sé todo y hoy en este inicio del 2021 Les voy a decir los 10 videos más vistos en la historia de esta madre que un día inventé que se llama el tutú ¿Están listos? ¿Quieres saber cuál es el número 10? ¿De qué creen que se trata el número 10? ¿De qué? Un escorpión laboral, sí, casi, casi, pero no Se trata de música, artista, fenómeno, nacido aquí en el tutú No pendejo, aquí en el tutú imbécil Este güey, Justin Bieber Sorry, sorry, sí Esta pinche canción es el número 10 en la historia de tutú hasta ahora Ahí está toda la pinche Gente que tiende viendo esta pinche canción Es que güey, las canciones siempre son las que pegan más Las ponen una de pegajosas las de tu jefa, cabrón Pero estas las ponen una y otra y otra y otra y otra y otra vez y no se cansan de escucharlo, cabrón Número 9 ¿Qué es güey? ¿De qué género? Música no, estás bien pendejo Una de niños Porque la actividad principal de los niños en esta época moderna y sobre todo en la cuarentena Es que los papás los apendejen con la tablet Los apendejen con la computadora No me estés chingando, niño, ponte a ver a esta madre Como tienen muchos traumas los papás, les ponen a aprender, ¿no? Ah, sí, si yo pongo a ver tutú, pero que aprenda Ah, su madre Aprender los colores Huevos de colores en una granja ¡Sacen esto! ¿Aprendiste los colores? Sí No, ven Te voy a enseñar con huevos, pero vete acá No son huevos de granja, pero son huevos de pinche avestruz Número 8, ¿de qué? Música Música, bien ¿Cuál? No, alguien más internacional Sí tiene pancita como Juanga, pero más internacional Wupang Mamma Style Wupang Mamma Style Wupang Gamma Style Ay, cabrón, espérame, me está dando Calambre Calambre, pendejo No puedo hacer ejercicio Es porque cogí mucho con las pinches hermanas de quien sea O sea, está en el 8, güey Pero llegó a estar como en los dos primeros, güey O en el primero, güey Estaba cabrón Pues el style, pendejo Gamma Style, güey, todos bailando de sus pendejo El paso del caballo, chingen a su madre Número 7, ¿quién? 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 ¿De qué se trata? Igual de música Música, bien Música, ¿cuál? ¿cuál? ¿De rap? No, güey, más popero, más popero No, hombre Tipo, tipo, hay más Permíteme Caliente, caliente Bruno Mars Bueno, es un featuring de Bruno Mars Mark Ronson con Optan Funk Optan Funk Optan Funky World 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 Esa rola sí está chida, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Número 6, ¿qué? ¿quién es? Yo no estoy de reggaeton ya No K-pop No K-pop no Deportes no De niños también Les estoy diciendo que Tutu es la nueva fuente de información y de educación de la infancia del mundo Masa y el oso Masa y el oso Específicamente los recomiendo el episodio 17 Quinto lugar ¿Qué género? ¿De qué se trata? ¿Eso? No Casi De niños, pinches idiotas Acuérdense Son los únicos que le pueden competir a los grandes pinches güeyes de la música Lulu Kids Johnny Johnny Yes Papa A ver, esta sí no la conozco Seguro sí la voy a conocer, güey La vas a poner y vamos a decir Ah, sí es cierto Johnny Johnny Yes Papa Es el Martinillo Hijas de su niño, mami Número 4 Número 4 Número 4 Ya, ahora sí, ya Reggaeton Te la voy a dar por bueno porque sí Número 4 Wiz Khalifa See you again Pues no, pero es de rápidos y furiosos Para que todos lloramos Contra Jim Diesel y le llora Paul Walker güey See you again Featuring Charlie Poole ¿Cómo va? 37 Este Ese 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 está en el número 4 Vámonos con el número 3 ¿De qué género? ¿De qué género? Niño Niño No, pendejo Tampoco No, algo que te duela el corazón Ed Sheeran Shape of You Escucho esta canción y sí Sí me pongo el acuólico Me acuerdo de la vagina del... Mamá de... Número 2 ¿Quién es? El niño, el niño No Luis Fossey ¡Luis Fossey! Despacito Quiero medirme en tu cuerpo despacito Quiero hacerte el amor de despacito Uhhh Esa letra Todos Despacito Todos cantan esa pendejada No importa qué pinche lugar del mundo güey Todos se sienten que hablan español porque saben decir despacito Qué ching pinche mamada Chica de su culera aparte, ¿no? O sea, hay canciones más cabronas güey Despacito es el... Como la... Sí, de tu mamá Vamos con el número 1 Este es el de niños, esa sí ¿Cómo dice? No podemos poner ni un pedacito porque nos la desmonetizan Porque si no se vuelven pobres los pendejos Estos... Vean los bichis números cabrón Esta es la más vista de la historia de YouTube cabrón No hay otro video más visto que esta pendejada Y aparte se hizo popular hace como dos años, ¿no? En dos años güey Llegó hasta el primer lugar del conteo Mandó a la chingada al pinche Justin Bieber y al Zay Que habían sido por años los únicos que estaban hasta arriba En primer y segundo lugar Los destronan y un pinche tiburón sonriete se los chinga Háganme el pinche favor Esos son los pinches... Así tenemos el internet que nos merecemos pendejos Todos los que estén mamando con... Hay pinche contenido de basura que hay en el tutu Es porque ustedes lo ven idiotas ¿Por qué creen que hay todas estas pinches visitas aquí? Porque ustedes le dan play una y otra vez Vean contenido de calidad Por ejemplo el escorpión dorado ¿A poco no? ¡Huevo! 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 Suscríbanse de piro pinche coraje nada más Nada más para que se chinguen Y para que aprendan la reelección Suscríbanse a mis pinches canales aquí al escorpión dorado del siglo Y también al peluche en el estuche Donde subimos cada semana escorpiones al volante Para que se eduquen cabrón Para que sepan lo que es pinche entretenimiento y sabiduría pura ¡Huevo! Eso Bueno vámonos Nos vemos la semana que entra Ya sabes dos videos por semana Siempre los estamos introduciendo Y también Síganme en las redes sociales En el Twitter En arroba escorpión golden En el Instagram En arroba golden escorpión En el TikTok En arroba escorpión golden Y en los dos pinches canales que ustedes hacen las sábanas Yo soy el pinche escorpión dorado Dios del universo perfecto y hermoso ¡Nos vamos caras de mi miembro! Recuerden que siempre hay que gritar ¡Peluche en el estuche! ¡Ja ja! ¡Vamos ya! Tir thread bert Tres 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 H Los Are Tres Gracias.